Yo me alegres Con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegres Con los que me decían A la casa de Jehová iremos Entrar por sus vueltas Con acción de gracia Rendiré alabanza ante Él Entrar por sus vueltas Con acción de gracia Rendiré alabanza ante Él Por eso me alegraré Por eso me alegraré Por eso me alegraré Por eso me alegraré Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Entrar por sus vueltas Con acción de gracia Rendiré alabanza ante Él Entrar por sus vueltas Con acción de gracia Rendiré alabanza ante Él Por eso me alegraré 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 Yo no pararé 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 Entrar por sus vueltas Con acción de gracia rendiré a la masa ante Él Entrar por sus fuerzas con acción de gracia Rendiré a la masa ante Él Por eso me alegraré Por eso me alegraré Por eso me alegraré Yo no pararé de adorarte, yo no pararé Yo no pararé de adorarte, yo no pararé Yo no pararé de adorarte, yo no pararé Yo no pararé, yo no pararé Yo no pararé de adorarte Yo no pararé de adorarte, yo no pararé Yo no pararé de adorarte, yo no pararé Yo no pararé de adorarte, yo no pararé Yo no pararé, yo no pararé Yo no pararé de adorarte Yo no pararé, yo no pararé Yo no pararé de adorarte, yo no pararé Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios